Y después de tanto tiempo que ha pasado entre tú y yo Y después de todo lo que he vivido sin tu amor Que mis labios ya aprendían a no decir tu nombre al viento porque sí Y mi corazón ya entendió que este amor nos olvidó Y ahora vuelves a mi vida después de tanto tiempo amor Y ahora vuelves a mi vida y se me aloca el corazón Quédate conmigo, vida mía, quédate Que sin ti no sé qué haría Que sin ti me perdería, niña Quédate conmigo, vida mía, quédate Que es mucho lo que he perdido Tan solo eso te pido Quédate No, no, no Y después de tanto tiempo jamás pensé sentir lo mismo igual que ayer Porque los años me enseñaron a olvidar Que el fantasma de tu amor se había marchado para siempre De mi piel y que todo empezó de nuevo aquí Y ahora vuelves a mi vida después de tanto tiempo amor Y ahora vuelves a mi vida y se me aloca el corazón Quédate conmigo, vida mía, quédate Que sin ti no sé qué haría Que sin ti me perdería, niña Quédate conmigo, vida mía, quédate Que es mucho lo que he perdido Tan solo eso te pido Quédate Que es mucho lo que he perdido Quédate